Muy buenas tardes a todas y todos, saludo con respeto al licenciado Miguel Barbosa, gobernador constitucional de Puebla y anfitrión del estado para la realización de la Expo Antact, que por primera vez se realiza en esta ciudad. Agradezco el cálido recibimiento y chofereada de Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones Ampact y anfitrión de esta edición 18 de esta importante Expo. Me es grato también acompañarles y transmitirles un saludoso, un caluroso saludo de parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien tuvo a bien designarme como su representante personal a este importante evento y a través mía transmitirles sus deseos del mejor de los éxitos para esta Expo. Me da gusto también presenciar, como ya se dijo acá, la activa participación de los representantes de las cámaras empresariales y colegas del Gabinete Legal y Ampliado que nos acompañan en el presidium. Refleja bien la composición del presidium, la importancia que el gobierno federal y el gobierno estatal dan a esta reunión. Como ustedes saben, la Ampact fue fundada en 1992 para representar a los fabricantes de vehículos pesados de carga y pasaje y de motores a diésel de la industria de autotransporte. De entonces a la fecha, muchas cosas han pasado. Recuerden, los que tengamos edad para recordar, sé que tenemos un público joven también, en 1992 México no tenía un tratado de libre comercio, no existía el internet y muchas cosas de entonces a la fecha son hoy distintas. Pero lo que nos da gusto reportar, de 1992 a la fecha, es el vigor con el que se ha desarrollado esta industria. México cuenta con 11 empresas fabricantes de vehículos pesados de carga y pasaje, dos empresas de motores con las que equipan este tipo de vehículos. Desde fines del siglo XIX, México ha desarrollado una industria, como ya les decía, de autobuses, camiones y tractocamiones, vigorosa y con excelentes perspectivas de crecimiento futuro. La Ampact ha sido interlocutora con el gobierno en los temas que conciernen a sus asociados y participa de manera activa en el grupo de trabajo que da seguimiento a la agenda automotriz que coordina la Secretaría a mi cargo. El sector transporte se ha posicionado como una de las principales actividades económicas del país, con un aporte al PIB del 6.7 por ciento y una enorme generación de empleos. La Expo Transporte Antac se realiza cada dos años y tiene como objetivo el fortalecimiento de la industria de vehículos comerciales en México, en donde se exhiben desarrollos tecnológicos, aspectos de seguridad vial, que aquí han sido ya tratados y puestos en el centro como un tema fundamental de esta reunión, además de cuestiones de medio ambiente y eficiencia de los vehículos pesados. También se ha hablado de lo que desde el gobierno tenemos que hacer. Me llevo nota y lo comentaré con mis colegas del gabinete. Sabemos que tenemos que avanzar en la parte ambiental y desde la parte del gobierno garantizar el diésel ultraligero. Sabemos también que tenemos otros temas de seguridad en los que tenemos que lograr consensos. Es esta, un sector con el que trabajamos bien, un sector con el que nos entendemos, porque creo que ustedes forman una parte medular de la economía mexicana. Al producir esos camiones que circulan por nuestras carreteras, que suben a nuestras cadenas montañosas y sobre todo que van al extranjero a mostrar lo que la tecnología, pero sobre todo los trabajadores mexicanos pueden lograr. Año con año aumenta la asistencia a esta feria. Y estoy segura que en esta edición, en Puebla, no será la excepción. Cuenta la exposición con 450 expositores y habiendo tenido un recorrido, no breve, pero sí rápido por la exposición, no hace uno sino despertar el apetito para querer regresar. Esta expo es un punto de encuentro además entre empresas mexicanas con empresas de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá, China, Colombia, España, India, Italia, Panamá, Polonia, Reino Unido, Taiwán, Turquía y podía seguir la lista. Esta es una empresa, este es un sector que bien representa al México global, que bien representa al México, que ha construido una plataforma exportadora notabilísima y que lo sitúa entre los primeros lugares mundiales. De ahí nuestro interés de apoyarla, de generar los caminos para que arranquen bien todos sus proyectos y que se consoliden los que están en marcha. Pero también que esas fuerzas globales, esas fuerzas de la economía global nos permitan hacer una conexión con el mercado interno para fortalecerlo y de ahí generar más y mejores empleos. Nosotros hemos estado trabajando en una política, en una propuesta de política industrial y esta política industrial la asentamos en tres pilares. Tres pilares que estoy segura que ustedes comparten con la Secretaría de Economía, con la innovación, la diversificación y la inclusión. La medida que México logre incorporarse a la Cuarta Revolución Industrial, en la medida en que sus plantas, como estoy segura lo son, incorporen más y más tecnología, en la medida que diversifiquen los mercados a los que envían sus productos y en la medida en la que cerremos las brechas de ingreso y de desarrollo regional, estaremos cumpliendo metas muy importantes para el crecimiento en México. La Expo Transporte se ha posicionado, entonces, no solamente como una reunión de los productores, sino importantísimo, se ha posicionado como uno de los B2B más exitosos en el autotransporte en México y como un importante referente a nivel internacional. Gracias al compromiso demostrado por LAMPAC y los trabajos realizados en conjunto, en el cierre de 2018, ya se decía acá, México cerró como el sexto productor de camiones pesados a nivel global y nuestro país es el principal exportador de tractocamiones. No quisiera tomar más tiempo, quiero desearles lo mejor en estos días en la Expo. Estoy segura que esta edición y las muchas que vienen nos harán siempre recordar el buen tino de aquellos fundadores de 1992 que hoy ven coronados esfuerzos de tantos años. Muchas gracias a todos, espero poder acompañarles, acompañarles en esta y en otras ediciones y no me resta sino ahora inaugurar formalmente la Expo. En este momento, los integrantes del Presidium llevan a cabo el corte del listón de Expo Transporte ANPAC 2019. Yo también. Es así como queda formalmente inaugurada Expo Transporte ANPAC 2019. Gracias. 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 Gracias.